Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Bueno, qué bueno, qué alegría estar compartiendo con todos ustedes, algunos colegas, muchos comunitarios. Y quiero agradecer a Jaime Vargas y a Zavala por haberme invitado esta tarde. Me uno a este llamado de unidad en esta comunidad. Como saben, estoy en medio de un plentecito por ahí que está en su ver todo, parece que no suelo, pero esperemos que el próximo año ya se resuelva. Tengo siete años aquí y algunos he compartido más, como Rafael Díaz, un poquito con Ruiz, con Zavala, porque nos invitamos en los medios, y el caballero más grandote de aquí, Manuel Mercedes, la hormiguita aquí. Y bueno, sigo con la colega Belkis, la comunitaria, pero multipacética, Lidal Monte. Bueno, pero tuve la oportunidad reciente de tratar a Jaime Vargas, que es que se ve lo veis en medio y la política, y nos unió a un tema tan importante, trabajando con personas mayores, con personas envejecientes, y ese trabajo tan importante que está haciendo la comunidad. Yo tengo una oficina aquí frente a Golpea y veo todas las vicisitudes que pasan. La gente que entiende que no califican, que han perdido un último dinero, que no aprovechan muchas oportunidades. Y encontrar una organización, no, pero una persona que se empeña de manera gratuita, a hacer de resolver ese tipo de problemas, para mí fue tan especial. Lo llevé a dar una charla de eso, todo el mundo quería más, saber más. Y agarré y como a los dos días fui, lo visité en su oficina, porque yo dije, no, yo tengo que volver a decirle, gracias, personalmente. Así que, aparte de esta actividad, quiero felicitarlo a usted, don Jaime, por tener ese buen corazón, de trabajar con la comunidad, y eso es lo más importante, porque al final eso es lo que nos llevamos, lo que podemos hacer por los demás. Así que, muchas felicidades y feliz Navidad a todos ustedes, y a don Jaime. Gracias por estar en todos. Saludos, ¿qué tal? Soy Rafael Díaz, del programa Revista de Noticias, y quiero aprovechar este medio, Somos de Quisqueya, para desearle muchas felicidades, en estas Navidades, a todo el pueblo dominicano, y a todos los hispanos en general, deseándole que el nuevo año sea de prosperidad, que tengamos metas, que tengamos planes, y por supuesto que podamos lograrlo. Recuerda que todos somos de Quisqueya. Hola, ¿qué tal? Le habla Soraya Internacional, y quiero desearle feliz Navidad, y un próspero año nuevo. Quiero desearle todas las bendiciones del mundo, mucho amor, mucha paz, y mucha alegría. Recuerda que somos de Quisqueya, la Internacional. Entonces, llamar a su carijito, amor, que venga alguien y me lo diga, si lo ha visto, no quiero, no quiero, Tenerol donde hay, que un carijito aquí, que un soco, el mundo, que te puedo conseguir, también, por loariamente, para hallarte, y este día, que pueda encontrarse. Ay, 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 ay. ay, ay, ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, avisa, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, mami, y lloro, 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 y ¡Viva el internacional! 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 De paz interior. Ese gesto con el cual tú podrás a tus familias cuidarlas, tratarlas bien, resolver los problemas. Porque ellos tienen los problemas resueltos. Dos mil años antes de Cristo, estos problemas existían. Y estamos ya llegando al 2023. Si los sumamos los dos, son cuatro mil veintitrés años. Y no han resuelto esos problemas. Y quieren influir en nuestras alegrías y nuestra paz. No. Celebra con tu familia. Después de las navidades, sí, oye las noticias. Porque tienes que saber cómo se están dirigiendo las cosas. Pero que no influye en ti. Sigue tu vida. Sigue normal. Cero noticias negativas. Cero redes sociales que nos cargan en nuestros cerebros. Mientras los propietarios de esas redes sociales se hacen millonarios. Vamos a Navidad. Vamos a gozar. Y cada cosa que tú hagas en la vida, hazlo con alegría. Hazlo con amor. Y hazlo teniendo seguro que el mundo no se va a acabar. El mundo se acabó para los que se fueron. Para los que estamos. Vamos a hacer un mundo mejor con nuestras familias. Y vamos a seguir. Y esto fue lo que trajo Francisco para ustedes. Y esto fue lo que trajo Francisco para ustedes. Y esta vez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. ¡Gracias! 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 El nacimiento de Jesús nos regala una nueva oportunidad para compartir en familia alegrías y sueños en ocasión de la Navidad. nos corresponde a todos disfrutar en armonía, con prudencia y conmedimiento estas fiestas navideñas en un ambiente de amor y con fraternidad que llene de felicidad a nuestros hogares. Pido a Dios que ilumine nuestros corazones y alumbre el camino de la República Dominicana para que brote el resurgir de la esperanza, la esperanza del bienestar, la esperanza del progreso, la esperanza de la seguridad, de la paz y felicidad de nuestro pueblo. En nombre del Partido Revolucionario Dominicano, de mi familia y en el mío propio, quiero desearle a todos mis hermanos dominicanos unas felices fiestas y un próspero año 2023 lleno de bendiciones. Familia, familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar. Y debemos comenzar comprando el libro, La Cara Rota de la Diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestra plataforma, que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com O llámenos al 848-244-3522 848-244-3522 A precio módico ahora mismo, a precio del por mayor, porque estamos en esta fiesta navideña, así que queremos que cada casa, en cada hogar y cada dominicano lo tenga. Así que regalen Navidad este libro, o el físico, o el digital, o el audio. Visitenos www.lacararota.com O llámenos 848-244-3522 Los esperamos. ¡Que viva la República Dominicana! Migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites migratorios, en WIE Income Tax Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, fach, escáner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos, y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los 7 días de la semana. Visite WIE Income Tax Multiservices en el 50 West Cambridge Row, Bronx, New York, o llame al 646-241-0411, 646-241-0411, y programe una cita para sus trámites migratorios. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia, y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de 6 meses, y desea saber cuánto menos puede pagar, y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111, 877-788-8111, Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Pague lo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo, y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111, 877-788-8111. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ya tú pagaste a los tigres que tocaron la sienta tumba, no porque hay un reguero, mi nombre es Odoroto Balbuena, quise venir a donde ustedes, oyeron, porque estamos en navidad y hay la vellonera, mírala ahí, al Alberto Gruyón, ese es lo mío personal, espérate que hay que estar con los ricos, espérate, espérate, hay que no le darme un rico ese jodido, oíste, mira, esa tiene cara de cónsul, vamos ahí, claro, no, 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 no me cambie la vaina, que yo recargué 100 dólares, no, 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 lo que me gusta a mí es que esta vaina huele a Nueva York, sí, porque el pobre es un cuero, es un dominio, la bloguera, ay, Merry Christmas, pero está más delgada ahí ahora, cuando yo te veo a ti, por mi marecita santísima, tú me disculpas, cuando yo te veo a ti, pero déjame revisar, no, espérate, 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 disculpame, te puedo tocar, no, espérate, 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 diablos, no se le quita, al televisorcito mío, cuando yo le doy, no, la raña le quito de una huella, me acordaste a una, oye, un cuestioncito, una camita de Sandy, yo tenía allá, tenía un cuestioncito así, de los rumberos clásicos, a Pedro Tavares, y a la periodista, ustedes no sabían, esa faceta, de Jackie Medrano, quienes tienen una palabra, con ellos me congrego los domingos en la iglesia, pero también me apoyan en la actividad, buenas noches a todos, que Dios le bendiga a todos, estamos celebrando la vida, celebrando un año más, gracias por estar aquí, la Navidad es Cristo, la Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, que Dios le bendiga a todos, con mucho gozo, alegría, aplausos al Señor, bueno, buenas noches a todos mis queridos amigos, me gusta hacer estar aquí con ustedes, quiero felicitarles de corazón a todos ustedes, especialmente a Jenny, gracias por la invitación, y al colegio dominicano de periodistas, afiliar en Nueva York, quiero aprovechar la ocasión para hacerles una invitación muy especial, ya que el próximo viernes tendremos nuestro aguinaldo rumbero, el nombre es Pedro Cavares, de los rumberos clásicos mundial, así que el próximo viernes estaremos haciendo nuestro aguinaldo rumbero, está todo indicado, bueno, nos vamos a reunir en la iglesia, la Navidad, la Navidad ahí, la iglesia de Santa Cruz, si yo lo permite, el próximo viernes a las 7, nos vamos para el Hotels Yard, que está en la 34, y haremos un aguinaldo en todo el alto de la Tierra, por aquí, señores, allá nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes, una bulla a todo el mundo, señores, felicidades, a todos los días, muchísimas gracias, ya, de verdad, pero dejarles agarrar que al noche, al final de la noche, quiero saludar a Guerrilla, a toda la gente de la MIA Radio, también recordarles que estamos transmitiendo en vivo, por las redes del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP en YC, también tenemos Facebook, YouTube, y es bueno que nuestras redes crezcan, así que busquen, CDP en YC, ¿y qué te falta decirle? Espera, Marcelino Díaz, de la mañana, y Magali Medina, de Mujeres y Algo Más, Vidal, apoyo, bueno, incalculable, siempre, 100%, lo voy a aprovechar, Francisco Santana, estoy mencionando los locutores, señores, aprendanse ese nombre, que viene una cosa muy buena para ellos, así que sin más, yo quiero dejarle los micrófonos, el micrófono, parándula radio show, que se suscriban, y que entren, que en breve va a salir, parándula radio show, con el hombre que es un show, aquí en Nueva York, Andy Sara, parándula, suscriban, ya yo me suscribí, tengo que hacerlo más serio, perdón, perdón, más serio, más serio, yo quiero hacer una invitación especial, a todas y todos, a que se suscriban, a parándula radio show, recuerden el nombre, parándula radio show, en YouTube, parándula radio show, parándula radio show, fuerte aplauso, que se sienta, voy a aprovechar, con la presencia, de su director, de acro arte, en Nueva York, y en el Colegio Dominicano, de periodista, New York también, voy a presentar, con muchísimo cariño, y el aplauso de ustedes, a la más grande, de República Dominicana, por más de 30 años, no, se puede, más de 50, ¿verdad? aquí está, la beidita, de izquierda, llegó mamá, la mamá de la mamá, mamá li me mata, homenaje, 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 homenaje a don Luis Segura, el año ñaíto, el papá de la bachada, eso, pena, es lo que siento, en mi alma, porque ese hombre, no entiende, y me hace perder, la calma, mira, ve, que tú me tienes, cansada, te llevo, por todas partes, y nunca, tú eres feliz, y el adiós, encuentres otra en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di, y el adiós, encuentres otra en tu vida, que te dé todo el cariño, ay, que quizás, yo no te di, te amo, que somos, que lindo, que viva nuestra prensa dominicana, tanto que le debo, de verdad, desde el inicio de mi carrera, mátame, amor, si no eres conforme, si a ti, yo te lo di todo, que más quieres tú de mí, quiera Dios, que encuentres otra en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di, no te quiera Dios, encuentres otra en tu vida, que te dé todo el cariño, ay, que quizás yo no te di, es lo que siento en mi alma, porque ese hombre no entiende, y me hace perder la calma, no me va, ven a, 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 es para mí un honor, estar celebrando junto con todos ustedes, nuestra prensa dominicana, periodista, que los adoro siempre, donde quiera que voy, todos los días, digo, gracias a los periodistas, a los locutores, a los periodistas, primero a papá Dios, ¿verdad? Después los locutores, los periodistas, fueron los que hicieron el trabajo, para que la maidita esté aquí hoy, tantos años después, 42 años y algo, ¿ok? En ese, así es, gracias a ustedes, no lo he, no lo he defraudado, ahora es que hay vikiana para rato, ¿sí? Gracias, bueno, pues déme decirle que, yo tengo una amiga muy seductora, por no decirle puto en la cara, donde su doctor, dice, ay doctor, yo vine para que me cheque, el doctor le dice, así mija, no hay problema, quítate la ropa y espérame en el próximo cuartito, y ella le dice, y así tan rápido, y no nos vamos a tomar ni unos traguitos, adelante, la otra señora, que también va a donde el doctor, dice, ay doctor, vine para que me cheque los tomates, el repollo, y las dos tajas de aguacate, dice el doctor, ay señora, no me hable de ensalada, que el pepino se me para, ríganse, para que no se pongan viejos, que eso no se usa, es verdad, eso no se usa, ponerse viejos, la otra señora, la otra señora, que está allá en mi campo, en tamboril, por donde me crié, hay un niño que está mirando, que su mamá se está bañando en cuerecita, en pelota, como dicen por allá, hay un muchachito, que está mirando a la mamá, que se está bañando, y dice, mami, ¿qué es eso? la mamá con mucha vergüenza, le dice, ay mijo, una muñeca, una muñeca, dice el muchachito, ay mami peina, la que parece una loca, la del otro muchachito, que está mirando a la otra mamá, que está bañando, dice, mami, ¿qué es eso? dice la mamá, una esponja, una esponja, ah, el muchachito agarró la bicicleta, que le puso el niño Jesús, al principio de año, y le dio como 20 vuestecitas de barrio, hay ratito, dice, mami, tu esponja, le dice la mamá, ay mijo, se me perdió, dice el muchachito, mami, ten cuidado, que yo vi a la vecina, lavándole la cara a papi, con tu esponja, abusada, abusada, mami, vamos a 1980, fiesta de Teleantilla, vamos a ver, a ese tiempo vamos, esta tarde vengo triste y tengo que decirte, que tu mejor amigo ha estado entre mis brazos, sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, su cuerpo me rogaba que me diera vida, comí del fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia, su cuerpo fue gozo, durante un minuto, mi mente lloraba a tu ausencia, no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado, y mis ojos decían, cansados, que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he vencado yo, cuando voy por la calle, y me acuerdo de ti, me lleno de alegrías, de ganas de vivir, me parece que fueran, las flores más bonitas, el cielo más radiante, y el aire más sutil, cuando escucho en la noche, alguna melodía, que cosa no daría, por estar junto a ti, para sentir que vivo, que vivo intensamente, y para que tú sientas, lo que eres para mí, estoy enamorada de tu vida, estoy enamorada de tu amor, y cada vez, que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón, me acuerdo que tú tienes, tu luz propia, que solo está sonriendo, para mí, y vuelve a revivir, en mi memoria, la gloria que le has dado, a mi vivir, la gloria que le has dado, a mi vivir, de Leonor Pochela de Brea, dame caricias, muy lentamente, ay, 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 que linda amiguita, sonida a fondera, amiga, no te inquietes, mi amor, no te inquietes, mi amor, ven despacio, ven despacio, hacia mí, ven despacio, hacia mí, a una nueva emoción, porque el mundo de hoy, es un llegar de prisa, todo, a todo, yo no quiero un patrón, yo no quiero un patrón, para hacerte el amor, para hacerte el amor, quiero hacerte desear, pues nos vamos a amar, no me pides más nada, todavía, dame caricias, muy lentamente, dame caricias, muy lentamente, estoy aquí, aún sin saber, si anocheció, o ha muerto el sol, todo está igual, en torno a mí, en el lugar, donde antes fui, mujer y flor, principio y fin, donde tu amor, creció feliz, creció feliz, creció feliz, sin ti, sin ti, sin ti, mi amor, sin ti, qué más puede doler, que amarte así, sin ti, sin ti, sin ti, mi amor, sin ti, no habrá más primaveras, porque vivir, de Andrés Montero, con el regno del maestro Manuel Tejada, y los coros de Juan Luis Guerrero, y los coros de Juan Luis Guerrero 40, 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 nos vamos a unos consejitos comerciales, y al regreso, más del contenido de, Somos de Quisqueya, Hace cinco décadas, un inmigrante como tú, llegó con una idea, y gracias al trabajo arco, de tres generaciones, el respeto por tu familia, y sus tradiciones, Sibao Midprovis, cumple 50 años de historia, pero es apenas el comienzo, nos comprometemos a seguir innovando, implementando nuevas tecnologías, y con una visión de futuro, centrada en ti, y en los tuyos, Sibao Midprovis, Nuestra calidad, extranjación de medio siglo. ¿Por qué Fibra Sina, es la fibra de mejor calidad, en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla, porque Fibra Sina, está avalada por más de 30 años, por la FDA, y es producida en el corazón de New Jersey, por Gary and Drug Company, que es la compañía, con la tita manufacturera de farmacia, número uno en los Estados Unidos, además, es enriquecida con hierro, potasio, sodio, y otros ingredientes, que van a ser muy bien a tu salud. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías, estar en casa es el final, y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula, a empadronarme. Empadronarte. Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón, en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de este ruido. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate, por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y de... Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación, de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes, que por favor, en estos días festivos, tomen todas las precauciones necesarias, para proteger a los peatones, y a aquellas personas que andan en bicicletas. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas, y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Para su publicidad, no duden en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Para la periodista, Jenny Gómez. Jenny Gómez. Profesionalismo, dedicación, experiencia, voluntad profesional en cada una de su entrega. El aplauso duro para la periodista, Jenny Gómez. Ay, gracias, bomba. Muy buenas noches a todos. Feliz Navidad. Y feliz fin de año. Obviamente, tengo que agradecer a don Jorge Rodríguez por darme la oportunidad de entrar en este canal con un proyecto que iba muy acorde con el nombre del programa. O sea, somos de Quisqueya, es una revista de variedades especializada en turismo y cultura dominicana. Y solamente una persona con concepto de resaltar la dominicanidad podía entender el interés mío de presentar lo mejor de nosotros dentro y fuera del país. Y otra cosa que quiero agradecerle aquí públicamente es su humildad, su dote de familiaridad con cada uno de los productores y también que tantas veces que he querido tirar la toalla, a veces incluso por la publicidad, me ha dicho no, sigue ahí, que este canal es tuyo. Así que gracias a don Jorge y gracias y feliz año a todos los productores aquí presentes, que somos toda una familia. Televisión Dominicana para el mundo. El aplauso duro para la periodista Jenny Gómez, gran amiga, hermana y colega nuestra. Vamos a bailar, vamos a bailar. Merengue. Sopa. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Gracias a la gente de Canal América. Felipe Peble. Oye bien el coro. Se llama Pirulo, 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 se llama Pirulo. Y yo lo conocí en un monte oscuro Estaba cortando un racismo de rulo Estaba cortando un racismo de rulo Sabor Vamos a bailar, vamos a bailar Que no Chompeta El disco La vuelta, la vuelta, la vuelta Que no, Jorge Diez, catorce Popabrito Oye el coro como dice Perolo, perolo ¿No se oye? Perolo, perolo ¿Otra vez? Perolo, perolo Pa' bailar, perolo Pa' gozar, perolo Pa' tumbanchar, perolo Tomalo, perolo Cadelo, perolo Sácalo, perolo Oye Que no me apague en la tele Cuando veo los muñequitos Ere, ole Ere Y yo quiero mambo para bailar Y para gozar Yo quiero mambo para bailar Y para gozar Ere Si ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? De la pared Zumba Bebeto te ve Si bebeto te ve Fior Y dame, dame, dame fuego Catema Zumba, 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 zumba Esto es merengue Así se baila El toro Perolo Bonito Perolo Sabroso Perolo Que chulo Perolo Yo me lo gozo Perolo Hay por aquí Perolo Hay por allá Perolo Pa' que bailes Perolo Para gozar Que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres Mira pa' Lo mejor es vivir A los locos Porque el loco No paga renta El loco No paga carro El loco vive Más años que los otros Este tema Se llama Yo no me dejo caer Y es un himno Vamos a bailar Solo, solo, solo Solo Y recuerda Que después de la tormenta Tiene la calma Súbelo 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 Para atrás Y para coger pulso Goza ¿Cómo te dice el foro? Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Aunque la vista sea fuerte Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Aunque la vista sea fuerte Yo no me dejo caer En toda parte Y en Villa Aunque ustedes no lo crean Si tiene un trabajo bueno Su amiguito lo desea Agárrate bien de Dios Con esperanza y con fe Y aunque la brisa sea fuerte Nunca te deje caer Como yo Yo no me dejo caer Como yo Yo no me dejo caer Y tú, y tú, y tú, y tú Aunque la vista sea fuerte Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Esto es real Aunque la vista sea fuerte Yo no me dejo caer Y en el mundo de la música Hay gente muy mala fe Que te cierra los caminos Pa' que no pueda crecer Pero el que anda con Dios A nadie debe temer Y aunque la brisa sea fuerte Nunca te deje caer Como yo Yo no me dejo caer Como yo Yo no me dejo caer Y tú, y tú, y tú, y tú Aunque la brisa sea fuerte Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Es un huracán No ¿Quién es? Ese soy yo Luis Rafael El vino